Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, la provincia de Holguín. Le hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Por esto no le cobramos nada a nadie. Hoy es primero de octubre, comienza un nuevo mes. Son las ocho y media de la mañana. Esperemos que este mes sea de mucho amor, paz, tranquilidad, lleno de salud para todos. Estamos aquí en la calle 11 de Pueblo Nuevo, venimos a hacer un videito aquí a Rodolfo. Él quiere un lugar no específico, pero bueno, voy a hacerla toda porque es muy corto. Entonces, a saludar a nuestro amigo, a mis amiguitos Jonathan y Rafael y a su familia. Bendiciones para todos. Que pasen un excelente día y que este mes sea próspero, lleno de salud para todos. También vamos a saludar a nuestros suscriptores. Desearles un feliz mes, mes de octubre, lleno de salud y prosperidad para todas las familias de ustedes. Bueno, aquí ayer cayó, como decimos acá, palo de agua. Tremendo aguacero. Laban dos días seguidos y refresca. Es verdad que es. La corriente se va y ya no le echamos menos, porque no hace tanta calor. Los mosquitos sí están. Eso sí no se van. Más bien se reproducen. Está la calle 8 de Pueblo Nuevo. Entonces Rodolfo me dice que vive su hijo y su papá. Está la calle 8 de Pueblo Nuevo. Espero que veas ahí el barrio. Vamos a volverte a pasar aquí. Hacerte énfasis aquí en tu cuadra. Para que veas entonces la otra parte. Vean, miren el agua. Todavía hay agua. Encharca. Vamos. Ahora ves esta parte de aquí. Espero que le guste así. No llegué y pregunté porque en realidad no. no tengo tiempo y entonces ya he llegado a dos o tres casas. He dicho que ustedes quieren el video, pero me han dicho que no, tranquilamente, que no. Muy respetuosamente, pero me han dicho que no. Así que tú me disculpas. La persona que quiera que yo le haga ese tipo de trabajo tiene que llamar a la familia. Tiene que llamar a la familia. Porque ya les digo, aquí hay personas que no les gusta. O hay personas que la mayoría no les gusta salir en video. Y menos que sepan que van a salir para el mundo. Y yo los entiendo. Pero bueno. Ustedes los llaman a ellos. Ustedes les dicen lo que van a hacer. Y yo vengo y lo hago. Sin problema. Entonces vamos a seguir hoy en la calle 11 de aquí de Pueblo Nuevo. Miren eso que viene ahí. En ese carretón ahí, ¿ves? Que está tocando ahí. Ese es un aguatero aquí. Se venden el agua de tomar. Y eso según el barrio que sea, tienen precios diferentes. Aquí en Pueblo Nuevo está a 30 pesos una tanqueta. Ellos te lo suben hasta la segunda planta. 20 litros de agua. Algunos, otros no te lo suben. En otros barrios son 20, 25. 25. ¡Gracias! 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 Aquí esto se debe poner bueno porque la caída de agua viene para acá en la calle, ¿eh? Todavía está mojado todo esto aquí. Bueno, vamos a agradecer a todos los suscriptores. Seguirse suscribiendo, seguir compartiendo, ya somos más de 3.930. Muchas gracias de todo corazón. Y entonces vamos a agradecer a los que nos han recargado. Pues gracias a ustedes podemos seguir haciendo más videitos. Ahora salió una oferta ahí de Texas. Ustedes siempre me preguntan. Dicen que son 100 GB. Si son los 100, a ver el precio, a ver en cuánto lo ofertan ustedes allá. Bueno, aquí salimos a la pantalla. Pantalla de Pueblo Nuevo. Ahí tienes un poco más para ver, pero vamos a seguir. Vamos a llevarlo hasta allá para que los suscriptores tengan más para ver. Ayer hicimos aquí a un suscriptor. Pero salimos por la placita. Hoy vamos a hacer acá. Vamos a salir por la farmacia. Aquí esto es un cajero automático. Aquí la empresa eléctrica y ahí la escuela, miren los niños ahí. Bueno, como siempre, mi teléfono 50 11 05 50. Siempre lo dejo en la descripción del video. Por ahí nos podemos contactar. Por WhatsApp, por message, si ustedes quieran. A ver en qué podemos ayudarlos. Esto es aquí un combinado que arreglan de todo y hay diferentes servicios. Ahora ya vamos para la Alberto Sosa. Y entonces esta parte de aquí que siempre es muy concurrida. La farmacia. La farmacia y la placita son los más concurridos aquí en Pueblo Nuevo. Y bueno, a todos los orguineros ausentes dentro y fuera del país. También a los extranjeros que nos ven, muchas gracias. Bueno, en especial a esos orguineros que están aquí. Y quieren ver su ciudad a través de nuestros videos. Muchas gracias. Desearles que pasen un excelente día y que sea un mes feliz próspero para todos. Llenos de salud y prosperidad. Que todas las puertas se nos abran. Que además nos encargamos nosotros. Bueno, muchas gracias. Bendiciones para todos. Vaya. Gracias. Gracias.